Si, pero si el otro equipo, el que ataca, le gana a los que defienden sin que pierdan ni un batallon Así pasan con los 3 al siguiente mapa Ahí a los que defienden le dan un Vigimon Porque si no es muy parejo ¿Se tiró del bomber? ¿Venía con un bomber ese tiro? Ah, florito Creí que era solamente en LATAM esto, pero lo hacen en todos lados Ah, creo que traje la llave, a ver Si, traje la llave, jaja De puro culo, boludo Me hice un bomber Ay, dios mio